¡Tararán! 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 ¡Tarán! 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 ¡Gente! ¿Cómo están? iOS 18 por fin salió. Y hay varias novedades, hay varias cosas que me gustaron, otras que no. Ya saben que cuando sale un nuevo iPhone hay nuevo sistema operativo, tanto iOS 18 como iPadOS 18, como WatchOS 11, etc. Hay cambios en todos los dispositivos de Apple, pero me acabo de dar cuenta, y es que inspeccionando, porque no me gustó para nada la actualización de iOS 18, sí que podemos personalizar más y más cosas, que ya sabemos que ya estaban en Android desde hace muchísimos años atrás, pero sí, en el iPhone no se podían. Y me gusta cómo lo hace el sistema de Apple, pero no sé, ¿por qué cambias drásticamente la interfaz? Vaya, creo que esto es muy debatible porque mucha gente se queja de que prácticamente no hay cambios año con año con el iPhone, y es que muchos dicen, bueno, pues los cambios están en el sistema. Y otros dicen, bueno, es que le agregaron un nuevo botoncito que puede controlar la cámara, algo que ya tenía Sony desde hace muchísimos años, o algo que prácticamente era un 5G en dispositivos americanos. En vez de ser una antena, ahora es un botón. Y sí, bueno, así que no hay que quejarnos de las novedades que nos presentó Apple, y mejor vamos a hablar de aquellas cosas que en cierto punto van a ser buenas y en cierto punto van a ser malas. ¿Cuál fue una de estas novedades? De que, bueno, iOS 18 se enlaza a cada una de las piezas de tu dispositivo. Supongo que también eso tiene que pasar en el iPad. También se roban los iPads, gente, no solo se roban los iPhone. Así que, bueno, ¿qué es esta novedad de la cual vamos a hablar? Que prácticamente todas las piezas se van a conectar al sistema operativo, y de esta forma si roban tu iPhone y quieren utilizar las piezas comunes que se utilizan para venderse por piezas estos dispositivos, lo cual es la pantalla, la batería, las bocinas, las cámaras, todo este hardware ya va a contener software, va a estar enlazado al software, e incluso ya tenían un número de serie, y ya existía aquella opción de que aparecía como pieza desconocida, porque el número de serie no va de acuerdo al ensamble del iPhone, entonces si tú le ponías una batería de otro iPhone decía pieza desconocida, y bueno, ahí no hay ningún problema. Ustedes me dirán, oye, pues nada más me va a aparecer la alerta de que pieza desconocida y ya. Y aquí viene el problema, y es que ya ni siquiera será así, sino que será para nuestro bien aún mejor, y para los que le pusieron piezas de iPhones robados va a estar bloqueado el iPhone. Sí, en vez de que aparezca como pieza desconocida de su dispositivo iPhone, cuenta con una pieza desconocida, prácticamente va a decir, tal pieza no pertenece a este iPhone, solo se podrá desbloquear con el ID del dueño. Entonces prácticamente amigos nos va a aparecer esta alerta. Supongamos que alguien perdió su iPhone, no vamos a ponerlo tan feo así de que nos robaron el iPhone, sino que bueno, alguien perdió su iPhone, alguien lo encontró, obviamente le es complicado desbloquearlo, o le sale muy caro desbloquearlo, o simplemente no quiere, no puede, no sé, y por alguna razón dice, bueno, voy a utilizar las piezas para ponérselo de refacciones a otro iPhone, o lo voy a vender a alguien que necesite las piezas para su iPhone. En este caso, pues bueno, si ustedes bloquean el iPhone que se les perdió, que se les robó, lo cual es lo más recomendable, lo cual es lo que yo les aconsejo hacer, bloquearlo luego, luego en cuanto lo pierdan o se lo roben, entonces estas partes también estarán enlazadas al iCloud, entonces también tendrán bloqueo. De esta manera, cuando se destape el iPhone, que pues prácticamente solamente puede quedar con un bypass, que es como un desbloqueo, que no te permite restaurar el teléfono si no pierdes ese bypass, para poder utilizarse, solamente que un iPhone que solamente quedaba con bypass, pues ahora, pues para evitarse ese problema de hacerle bypass, pues mejor venden las piezas, y pues bueno, esa pieza que le pongan a un nuevo iPhone, que supongamos que otra persona, que se va a encontrar con esta misma historia a otra persona, se le cayó su teléfono, se le estrelló la pantalla, va a Apple y le cobran, no sé, 200, 300 dólares, o incluso más por su pantalla, 500 dólares, ¿no? Supongamos que sale muy caro, porque no pagó el Apple Care Plus, no pagó el seguro, entonces la pieza le sale demasiado cara, entonces dice, oye, pues está muy caro, Apple se está pasando, Apple se está exagerando con esto, mejor voy a ir a un lugar donde reparan, y le voy a poner una pantalla de otro iPhone, ahí la gente debe tener piezas de otro iPhone, y lo que busca esta persona que quiere reparar el iPhone, es una pieza original, no importa que lo marque como pieza desconocida, pero busque una pieza original, entonces esta pieza original, viene del iPhone que se le perdió a la otra persona, y ya reportó como perdido robado, y tristemente cuando le pongan la pantalla, el iPhone ahora se bloqueará, de esta manera va a tener que recurrir a colocarle una pantalla genérica, y no solamente va a pasar con la pantalla, sino también con las piezas que les mencioné, tanto batería, cámaras, bocinas, o todo lo que sea posible colocarle, o todo hardware al cual le sea posible colocarse un número de serie, que vaya enlazado al software, los que son técnicos de celulares, pues saben que también habrá métodos para poder evadir esto, cambiar el flexor, hay muchas técnicas, hay muchas formas que me imagino que van a ir saliendo, pero creo que ahora las posibilidades van a ser mínimas, y bueno, para quien lo quiere reparar de una manera barata, un iPhone, pues ya no se va a poder, van a tener que ponerle piezas genéricas, o prácticamente ir a Apple sí o sí, y aquellas personas que reparan, pues también se van a evitar de algunos problemas, de comprar piezas robadas, les viene bien, porque así no se meten en problemas, comprando piezas de un dispositivo robado, y que al rato se metan en problemas, entonces yo lo veo factible, estoy como que imparcial, estoy como en un punto aquí, un punto allá, la verdad yo estoy más del lado de que, mientras menos robos se puedan cometer de equipos celulares, mucho mejor, yo lo veo así, ahora una recomendación, si ustedes van a comprar un iPhone nuevo, compren el seguro de Apple Care Plus, por favor comprenlo, paguen el seguro, para que cualquier daño, pues lo cubra el Apple Care, sin ningún tipo de problema, nada más les cobra, les cobre un poquito, en vez de que les cobren tanto, como lo suele hacer Apple, porque todo te lo quiere vender carísimo, entonces yo recomiendo, si el iPhone es nuevo, por favor cómprenle un seguro, ya le salió caro el teléfono, inviertan, inviertan en serio en el seguro, y si ustedes compraron un celular usado, si lo llegan a actualizar a iOS 18 amigos, es peligroso, porque puede que contenga alguna pieza, de otro iPhone, que ojalá no sea robado, ojalá la persona quien le vendió esta pieza, el teléfono no tenga iCloud, y todo por el estilo, y pues la pieza esté sin ningún problema, así que yo les recomiendo, que antes de actualizar a iOS 18, lo conecten a un programa, que se llama 3U Tools, no es pagado ni nada, a mí me ha funcionado nada más, para ver la conexión de batería del iPad, y hecho shorts de eso, y ya, porque es el programa más sencillo, que no corres tanto riesgo, de que te entre un virus a tu computadora, entonces yo recomiendo, que lo conecten a ese programa, y vayan en verificación de reporte, está luego luego apareciendo el apartado, vayan ahí, le den clic, y ustedes verifiquen, y aparezca que no tenga batería cambiada, pantalla cambiada, si tiene algo cambiado, tengan cuidado, ya es bajo la responsabilidad de ustedes, si quieren actualizar a iOS 18, depende del dispositivo, en lo personal, si yo veo, que ya fue cambiada la pantalla, o la batería, no lo actualizaría, me quedaría en iOS 17, y sí, sé que me voy a perder, de las funciones nuevas de iOS, que muchos dirán, no, están increíbles, y otros dirán, son malas, así como yo, que no me gustó tanto, yo creo que es cuestión de acostumbrarme, yo creo que me terminará gustando, pero de inicio, no me gustó la actualización, entonces, amigos, no se pierden de mucho, la actualización, no es la gran cosa, y menos si su iPhone, no tiene para Apple Intelligence, entonces, creo que no vale la pena actualizar, si es que su dispositivo, tiene piezas cambiadas, de otro iPhone, ya sea, porque ustedes se dieron cuenta, en el programa de 3Utools, o porque ustedes saben, que lo compraron en un lugar, por ejemplo, ustedes saben, que lo compraron en un lugar, de dudosa procedencia, o que ustedes mismos, llevaron a repararlo, a un lugar, entonces, ustedes vieron, que agarraron otra pieza, no sé, de otro iPhone, se la pusieron, y tan tan, si es una pieza genérica, si ustedes lo repararon, con alguna pieza genérica, no tienen de qué preocuparse, no va a pasar absolutamente nada, pero sí, si ustedes, les pusieron una pieza de otro iPhone, que tienen esa duda, si tiene iCloud o no la pieza, y el programa de 3Utools, les marca, que esa pieza ya fue reemplazada, pues amigos, yo diría, que no actualicen a iOS 18, si no quieren que su teléfono, quede bloqueado, y bueno, estas cosas son buenas, para evitar, todo este tipo de problemas, de las piezas de iPhones, que fueron robados o perdidos, pero, también les da, pues una desventaja, a la gente, que no tuvo la culpa de nada, simplemente, vi un celular ahí, por de segunda mano, estaba a buen precio, el celular no tenía ningún tipo, de problema de bloqueo, lo compró, y ahora actualizándolo, pues se va a ir todo, la goma, porque tristemente, había sido reparado, con una pieza, de un iPhone, que tiene reporte, de robo o extravío, así que tengan cuidado amigos, esa es como que mi recomendación, creo que para los videos, de las novedades de iOS 18, y iPadOS 18, hay muchísimos videos, yo quería solamente especificar, en este apartado, que a mi parecer, es el más importante, porque los demás, son los demás, es siempre, simplemente cosas estéticas, la visualización, la interacción, y si son fundamentales, pero creo que esto, determinará muchos problemas, para aquellas personas, que compraron usado, o repararon sus iPhones, con piezas, extraviadas, o de dudosa procedencia, así que esta es mi opinión, acerca de esta actualización, de iOS 18, barra, iPadOS 18, ustedes cuéntenme, ¿alguien de ustedes, le ha pasado, que de repente, su iPhone, actualizar a iOS 18, se les bloqueó? yo no soy ningún experto, en reparaciones, quizá algún técnico, algún, me comente por aquí, que si se puede, solucionar ese problema, para las personas, que tristemente, fueron estafados, espero y si se pueda, solucionar ese problema, o las personas, que quieren hacer mal uso, de las piezas, pues espero, y no se pueda, solucionar ese problema, así que bueno, esto es complicado, es complicado, estar de un lado, de la balanza, porque a veces, las personas, no tuvieron la culpa, de que su teléfono, esté bloqueado, porque simplemente, no sabían, ellos confiaron, en algún técnico, o ellos compraron, un celular, que ya había sido reparado, entonces, hay muchos tipos, de casos, en los cuales, puedan ser afectados, este es mi punto de vista, así que ustedes, comentenme, si les ha pasado, o piensan actualizar, o algo por el estilo, a mi parecer, con la actualización, se me ha hecho un poquito lento, el equipo, entonces, espero y se corrija, pero bueno amigos, esta es mi opinión, de la nueva opción, nueva función, anti robo, del iPhone, de iOS 18, mi nombre es Raciel Blue, espero que les haya gustado el video, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima, adiós. Adiós.